I already know what my sense is. Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, comentó que el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador respetará el principio de política exterior de no intervención, sin que esto signifique pasividad. Lo anterior, debido a que el gobierno mexicano se negó a firmar la declaración del Grupo de Lima para desconocer la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Durante la inauguración de la trigésima reunión de embajadores y cónsules, Ebrard aseguró que esta administración defenderá los derechos humanos, lo que permitirá tener autoridad moral para opinar a nivel internacional sobre el tema. En la pic.twitter.com barra de CDI 9 y Cosc, Vanessa Rubio Márquez, arroba Rubio Márquez, Januari 7, 2019 En este contexto, el titular de la SRE dijo, Defendemos el principio de no intervención, solución pacífica de conflictos, cooperación para el desarrollo, que es lo que manda nuestra constitución, pero no intervención no. Significa pasividad, pero sí significa respeto a los países. Además, Ebrard precisó que México debe rediseñar su política exterior y analizar la coexistencia y correlación con Estados Unidos y Canadá, ya que en este momento las tres naciones enfrentan retos difíciles. El pasado primero de diciembre, Nicolás Maduro asistió a la comida que ofreció a ML o en Palacio Nacional para celebrar su llegada a la presidencia de México. Algunos sectores de la sociedad protestaron por la invitación que hizo a ML o al mandatario de Venezuela porque la situación social, política y económica de aquel país ha generado caos y conflicto. En la conferencia de prensa matutina de hoy en Palacio Nacional, AMLO aseguró que la no intervención en el asunto sobre la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela no es por simpatía, sino por un principio constitucional. Con información de la jornada, Político y SDP Noticias Foto, Galo Cañas, CUART o SCUR o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!